Tengo un poco de miedo, ¿sabéis? Y si cojo algo por salir de mi casa Y si, y si, y si Al final vivimos un poco con ese miedo del Y si, y un poco jodido La verdad Tengo que ir a hacerme un tratamiento para la cara Que de hecho me lo tenía que hacer todos los meses Y por la situación Esta no he ido porque estaba cerrado Me sorprende mucho ver Madrid así aún Os lo juro Y tengo que esperar que hay cola en la puerta Y tengo que esperar que hay cola en la puerta ¡Suscríbete al canal!